Introducción parte 9 En esta parte puede aprender a aplicar las herramientas con las cuales puede construir para sí mismo cualquier condición que desee. Si desea cambiar las circunstancias, es usted quien debe cambiar. Sus caprichos, sus deseos, sus fantasías o sus ambiciones se pueden ver frustradas a cada paso, pero sus pensamientos íntimos encontrarán la expresión justa, tan cierto como que la planta florece de la semilla. Supongamos entonces que deseamos cambiar las circunstancias. ¿Cómo vamos a hacerlo? La respuesta es simple, por la ley del crecimiento. Causa y efectos son tan absolutos y precisos en el reino oculto del pensamiento como lo es en el mundo de cosas materiales. Mantenga en mente lo que desea. Afírmelo como un hecho consumado. Esto indica el valor de una afirmación de gran alcance. Por la repetición constante, llega a ser una parte de nosotros mismos. Estamos cambiando realmente. Estamos haciendo de nosotros mismos lo que deseamos ser. El carácter no es una cosa de la oportunidad, sino el resultado del esfuerzo continuo. Si usted es tímido, indeciso, consciente o si usted es ansioso o acusado por pensamientos de miedo o de peligro inminente, recuerde la axioma. Dos cosas no pueden existir en el mismo lugar en el mismo tiempo. Lo mismo es cierto en el mundo mental y espiritual. De modo que el remedio es que los pensamientos de miedo, carencia y limitación sean completamente sustituidos con pensamientos de valor, energía, independencia y confianza. La manera más fácil y más natural de hacer esto es elegir una afirmación que sea apropiada para su caso particular. El pensamiento positivo destruirá el negativo. Tan cierto como que la luz destruye la oscuridad y los resultados serán así eficaces. La acción es la flor del pensamiento y las circunstancias son el resultado de la acción. De modo que constantemente usted posee las herramientas con las que podrá hacer o dejar de hacer algo. Así que ciertamente e inevitablemente la recompensa será la alegría o el sufrimiento. Parte 9 Hay posiblemente solo tres cosas que se pueden desear en el mundo y cada una de ellas se puede encontrar en el mundo interior. El secreto para encontrarlas es simplemente aplicar el mecanismo apropiado del poder omnipotente al cual cada individuo tiene acceso. Las tres cosas que toda la humanidad desea y que son necesarias para su mayor expresión y completo desarrollo son salud, abundancia y amor. Todos admitirán que la salud es absolutamente esencial. Nadie puede ser feliz si el cuerpo físico tiene dolor. No todos admitirán tan fácilmente que la abundancia es necesaria, pero por lo menos todos deben admitir que una fuente suficiente es necesaria. Y que lo que sea considerado suficiente para uno podría ser considerado carencia absoluta y dolorosa para otro. Y como la naturaleza provee no solo suficiente, sino abundante, generosa y pródigamente, entonces podemos suponer que cualquier carencia o limitación es solamente la limitación originada por un método artificial de distribución. Todos admitirán probablemente que el amor es la tercera, o algunos dirán quizá la primera, necesaria y esencial para la felicidad de la humanidad. De todos modos, los que poseen las tres, salud, abundancia y amor, encuentran que nada se puede agregar a su copa de felicidad. Hemos encontrado que la sustancia universal es toda la salud, toda la sustancia y todo el amor, y que el mecanismo por el que podemos conectarnos conscientemente con esta fuente infinita está en nuestra manera de pensar. Por lo tanto, pensar correctamente es entrar en el lugar secreto más alto. ¿Qué pensaremos? Si sabemos esto, habremos encontrado el mecanismo de fijación apropiado que nos relacionará con las cosas que deseamos. Este mecanismo que le doy puede parecer muy simple, pero siga leyendo. Usted encontrará que en realidad la llave principal, la lámpara de Aladino, si usted lo quiere, encontrará que es lo fundamental. Es la condición imprescindible, la ley absoluta de hacer bien, que significa bienestar. Para pensar correctamente y con precisión, debemos saber la verdad. La verdad, entonces, es el principio subyacente en cada asunto, negocio o relación social. Es el precedente a cada acción correcta. Saber la verdad para estar seguros, para estar confiado, proporciona una satisfacción que no es comparable con nada. Es la única tierra firme en un mundo de duda, conflicto y peligro. Saber la verdad es estar en armonía con el poder infinito y omnipresente. Saber la verdad es, por lo tanto, conectarse con un poder que es irresistible y que barre lejos toda clase de discordia, desarmonía, duda o error. Porque la verdad es poderosa y prevalecerá. Hasta el intelecto más humilde puede prever fácilmente el resultado de una acción, cuando sabe que está basado en la verdad. Pero el intelecto más poderoso, la mente más profunda y penetrante, puede perder su camino. Y no puede formarse ningún concepto de los resultados que se tendrán cuando sus esperanzas se basan en una premisa que sabe que es falsa. Cada acción que no está en armonía con la verdad, sea por ignorancia o diseño, resultará en discordia y eventualmente en pérdida en proporción a su magnitud y carácter. ¿Cómo entonces vamos a saber la verdad para conectar este mecanismo que nos relacionará con el infinito? Si nos damos cuenta que la verdad es el principio vital de la mente universal que es omnipresente, no podemos equivocarnos. Por ejemplo, si usted quiere salud, dese cuenta de que el yo en usted es espiritual y que todo el espíritu es uno. En donde quiera que está una parte, debe estar el todo. Y traerá usted la condición de salud requerida, porque cada célula en el cuerpo debe manifestar la verdad como usted la ve. Si usted ve enfermedad, las células manifestarán enfermedad. Si usted ve la perfección, deben manifestar la perfección. La afirmación soy completo, perfecto, fuerte, poderoso, amoroso, armonioso y feliz traerá condiciones armoniosas alrededor de usted. La razón de esto es porque la afirmación está estrictamente de acuerdo con la verdad. Y cuando aparece la verdad, cada forma de error o de discordia debe necesariamente desaparecer. Usted ha encontrado que el yo espiritual no debe ser entonces nada menos que perfecto. La afirmación soy entero, perfecto, fuerte, poderoso, armonioso y feliz es por tanto una declaración científica exacta. El pensamiento es una actividad espiritual y el espíritu es creativo. Por lo tanto, el resultado de tener este pensamiento en la mente necesariamente produce condiciones de armonía con este pensamiento. Si usted quiere abundancia, dese cuenta de que el yo en usted es uno con la mente universal, que es toda la sustancia, y es omnipotente, y le ayudará a poner en acción la ley de la atracción, que le brindará la vibración con la fuerza que produce el éxito y genera las condiciones de poder y riqueza en proporción directa con el carácter y propósito de su afirmación. La visualización es el mecanismo de fijación que usted requiere. La visualización es un proceso muy diferente de ver. Ver es físico y por lo tanto se relaciona con el mundo objetivo, el mundo exterior. La visualización es solamente un producto de la imaginación y es por lo tanto un producto de la mente subjetiva, el mundo interior, por lo que posee vitalidad y crecerá. La cosa visualizada se manifestará en una forma. El mecanismo es perfecto. Fue creado por el arquitecto maestro quien hace todas las cosas bien, pero desafortunadamente el operador es a veces inexperto o ineficiente. Sin embargo, la práctica y la determinación superarán este defecto. Si usted quiere amor, pruebe que la única manera de conseguir amor es dándolo, que mientras más usted da, más usted consigue y la única manera en la que usted puede darlo es llenarse de amor hasta que usted se hace un imán. Quien ha aprendido a manifestar las más grandes verdades espirituales en las llamadas pequeñas cosas de la vida ha descubierto el secreto para solucionar sus problemas. Uno está siempre apresurado, pensativo por la proximidad de grandes ideas, grandes acontecimientos, grandes objetos naturales y grandes hombres. Se dice de Lincoln que todos los que se acercaban a él tenían la sensación como cuando uno se acerca a una montaña y esta sensación se afirma más aún cuando uno se da cuenta que él ha alcanzado las cosas que son eternas, el poder de la verdad. Es a veces una inspiración oír que alguien realmente ha puesto estos principios a prueba y los ha experimentado en su propia vida. Una carta de Frederick Andrews nos muestra la siguiente experiencia. yo tenía cerca de 13 años de edad cuando el doctor TW Marcy dijo a mi madre no hay ninguna oportunidad posible señora Andrews. Yo perdí a mi pequeño niño de la misma manera después de hacer todo lo que era posible por él. He hecho un estudio especial de estos casos y sé que no hay posibilidad para que él consiga mejorar. Ella volteó hacia él y dijo doctor ¿qué haría usted si fuera su hijo? Y él contestó yo lucharía y lucharía hasta que haya un aliento de vida más para luchar. Ese fue el principio de una larga batalla con muchos altibajos. Los doctores estaban todos de acuerdo en que no había oportunidad de curación pero ellos nos animaron lo mejor que podían. Pero al final la victoria llegó y crecí un poco torcido y lisiado en mis manos y rodillas hasta llegar a ser un hombre fuerte, derecho y bien formado. Ahora sé que usted desea la fórmula y se la daré tan breve y rápidamente como pueda. Creé una afirmación para mí tomando las cualidades que yo más necesitaba y afirmando para mí mismo repetidamente una y otra vez yo soy íntegro perfecto fuerte poderoso amoroso armonioso y feliz. Continué con esta afirmación siempre igual sin variarla y hasta podía despertar en la noche y encontrarme a mí mismo repitiendo yo soy completo perfecto fuerte poderoso armonioso amoroso y feliz. Era lo último que pronunciaban mis labios en la noche y la primera cosa que hacía por la mañana. Lo afirmé no solamente para mí sino para otros que sabían lo que necesitaban. Deseo acentuar este punto lo que desea para usted afírmelo para otros y todos se verán beneficiados. Cosechamos lo que sembramos si enviamos pensamientos de amor y de salud se nos devuelven multiplicados pero si enviamos pensamientos de miedo preocupación celos cólera odio etc cosecharemos los resultados en nuestras propias vidas. Usualmente se dice que el hombre se reconstruye totalmente cada siete años pero algunos científicos ahora declaran que nos reconstruimos enteramente cada once meses. Realmente sólo somos once meses viejos. Si cada año reconstruimos nuevamente los defectos en nuestro cuerpo no tenemos que culpar a nadie sino a nosotros mismos. El hombre es la suma total de sus pensamientos. La pregunta es ¿cómo vamos a mantener solamente los buenos pensamientos y a rechazar los malos? Al principio nos puede costar evitar que los pensamientos malos nos lleguen pero podemos evitar el entretenernos con ellos. La única manera de hacer esto es olvidarse de ellos. Esto es haga algo al respecto. Aquí es donde la afirmación que hicimos entra en juego. Cuando un pensamiento de cólera, celos, temor o preocupación llega silenciosamente comience con la afirmación. La manera de luchar con la oscuridad es con la luz. La manera de luchar con el frío es con el calor. La manera de superar lo malo es con algo bueno. Yo mismo nunca podría encontrar ayuda en la negación. Afirme lo bueno y lo malo desaparecerá. Si hay algo que usted necesita, está bien que use la afirmación. Utilícela tal como es. Téngala en silencio con usted hasta que se hunda en su subconsciente, de modo que pueda utilizarla donde quiera, en su coche, en la oficina, en casa, etc. Esta es la ventaja de los métodos espirituales. Están siempre disponibles. El espíritu es omnipresente y siempre está listo. Todo lo que se requiere es un reconocimiento apropiado de su omnipotencia y la buena voluntad y el deseo de sentir que recibe los beneficiosos efectos. Si nuestra actitud mental predominante es de poder, valor, amabilidad y compasión, encontraremos que nuestro ambiente rechazará las condiciones que correspondan con pensamientos equivocados. Si nuestra actitud mental es débil, crítica, envidiosa y destructiva, encontraremos que nuestro ambiente refleja condiciones en correspondencia con estos pensamientos. Los pensamientos son causas y las condiciones son efectos. En esto está la explicación del origen de lo bueno y lo malo. El pensamiento es creativo y correlacionará automáticamente con su objetivo. Esta es una ley cosmológica, una ley universal, la ley de la atracción, la ley de causa y efecto. El reconocimiento y aplicación de esta ley determinarán el principio y el final. Es la ley por la cual en todas las épocas y tiempos la gente llegó a creer en el poder de la oración. Como es tu fe, así será para ti. Es simplemente otra manera corta y simple de mostrarlo. Esta semana visualice una planta. Escoja una flor, la que usted admira más. Tráigala desde donde no la ve hasta donde la pueda ver. Plante la minúscula semilla. Riéguela. Cuídela. Colóquela donde le dé los rayos directos del sol en la mañana. Observe la semilla nacer. Ahora es una cosa viva, algo que es vivo y que comienza a buscar los medios para la subsistencia. Vea las raíces penetrar en la tierra. Mire cómo crece en todas direcciones en todas direcciones y recuerde que son células vivas que se dividen y se subdividen y que pronto formarán millones. Que cada célula es inteligente, que sabe lo que desea y sabe conseguirlo. Vea el tallo crecer hacia arriba. Mírelo brotar a través de la superficie de la tierra. Véalo dividirse y formar ramas. Vea cómo cada rama se forma simétrica y perfecta. Vea formarse las hojas y los tallos minúsculos que sostienen en alto un brote y vea que el brote se agranda y entonces su flor preferida está a la vista. Y si usted atento se concentra, ahora será consciente de la fragancia. Es la fragancia de la flor, pues la brisa sacude suavemente la hermosa creación que usted ha visualizado. Cuando usted sea capaz de concentrarse completamente en su visión clara, será capaz de entrar en el espíritu de una cosa. Llegará a ser muy real para usted, aprenderá a concentrarse y el proceso es el mismo si usted se está concentrando en la salud. Una flor preferida, un ideal, un asunto complicado de negocios o cualquier otro problema de la vida. Preguntas y respuestas parte 9. ¿Cuál es la condición imprescindible de todo bienestar? El hacerlo bien. ¿Cuál es la condición precedente de cada acción correcta? El pensamiento correcto. ¿Cuál es la condición subyacente necesaria en cada transacción de negocio o relación social? Saber la verdad. ¿Cuál es el resultado del conocimiento de la verdad? Podemos predecir fácilmente el resultado de cualquier acción que se base en una premisa verdadera. ¿Cuál es el resultado de una acción basada en una premisa falsa? No podemos garantizar los resultados que puedan sobrevenir. ¿Cómo podemos saber la verdad? Por la comprensión del hecho de que la verdad es el principio vital del universo y es por lo tanto omnipresente. ¿Cuál es la naturaleza de la verdad? Es espiritual. ¿Cuál es el secreto de la solución a cada problema? La aplicación espiritual de la verdad. ¿Cuál es la ventaja de los métodos espirituales? Están siempre disponibles. ¿Cuáles son los requisitos necesarios? Un reconocimiento del omnipotente poder del espíritu y el deseo de recibir sus efectos beneficiosos. El pensamiento significa vida. Entonces quienes no piensan no viven en el sentido más alto y real. Pensando se hace al hombre. A.B. Alcote. A.B. 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 A.B.